hola amigos buenas tardes buenos días buenas noches saludos desde acapulco dependiendo cuando veas este vídeo hoy es lunes 5 de agosto del 2022 aquí en acapulco guerrero como pueden ver hay una lluvia algo fuerte ha estado lloviendo desde el día de ayer por la tarde noche toda la noche aquí en acapulco vientos fuertes pero el ciclón lo que anda vamos sobre la avenida universidad vamos a ver si no está muy inundado porque luego aquí se encharca el agua al parecer no vamos bien amigos amigas es sólo un vídeo corto para mostrarle ahorita cómo está el clima aquí en acapulco ya que desde ayer domingo estuvo lloviendo y hoy lunes sigue lloviendo y por lo que se ve pues va a tardar en quitarse la lluvia lo nublado aquí en acapulco aquí es donde partes inunda y queda con mucha agua pero ahorita se ve que no ha estado fluyendo bien el agua vamos a ver vamos a ver No, no, no. Ya vamos sobre la calle amigos, Cristóbal Colón, aquí donde está la Universidad Americana o preparatoria, no sé. Sigue lloviendo. Pues nada amigos, muchas gracias a todos los que comentan, se suscriben, si es la primera vez que ves estos videos de recorriendo Acapulco, también vamos a que te suscribas. Para que puedas ver un poco más y conocer un poco más junto con los otros algo de Acapulco. 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 Ya vamos a salir a donde está el parque de papagayo Aquí en Acapulco Sigue la lluvia Ya aquí ya más o menos se quitó No sé si porque vamos avanzando O ya se está quitando Pero pueden ver amigos y amigas Sigue aún nublado aquí Lo que es la vista Lo que no sé si se alcanza a ver en la cámara Ya vamos aquí por el parque de papagayo Pueden ver que está libre No hay ningún carro estacionado Hay muy poco No me va a dar tiempo amigos Grabarle lo que es un poco del mar Pero a ver si alcanzan a ver donde va el autobús Un poco del mar como está Pues nada amigos hasta aquí el video Espero les siga gustando